Acapulco Tropical, suelta y le dice ¡Un, dos, tres! Mi negra pena bailar Al ritmo de este conjunto Mi negra pena bailar Al ritmo de este conjunto Acapulco Tropical Que ahora te toca con gusto Acapulco Tropical Que ahora te toca con gusto Y que bien que baila el Acapulco Tropical Que bien que goza el Acapulco Tropical Que bien que baila el Acapulco Tropical Que bien que goza el Acapulco Tropical ¡Así! Ya todos están bailando con alegría sin igual Ya todos están bailando con alegría sin igual Los festejados tomando y no dejan de brindar Los festejados tomando y no dejan de brindar ¡Ay, qué bien que baila el ajabongo tropical! ¡Ay, qué bien que baila el ajabongo tropical! ¡Ay, qué bien que baila el ajabongo tropical! Cuando suena el acordeón se me enchina hasta la piel Cuando oigo a Mario tocar y a Carla bailar muy bien Cuando oigo a Mario tocar y a Carla bailar muy bien ¡Ay, qué bien que baila el ajabongo tropical! ¡Qué bien que baila el ajabongo tropical! ¡Qué bien que baila el ajabongo tropical! ¡Qué bien que baila el ajabongo tropical! El aplauso, el aplauso es para las parejitas bailadoras ¡Bravo! ¡Saludos para los que están bailando con la suegra! Mis respetos, viernes, viernes de perdonar a la suegra ¡Ah, papá! No importa lo que te haya hecho en la semana Ya perdónala, supéralo compadre Porque seguramente van a venir más problemas Ya tendrás chance de enojarte otro día Así que bueno, vámonos con más música No tomamos, si se puede, un vasito de agua Lleva por título Todo me gusta de ti Enotomi y Kini Kwanikintu ¡Ay, eh! Apréndasela porque a la salida vamos a preguntar ¡Suéltalo maestro, dice y suena más o menos así! ¡Un, dos, tres! Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor, te quiero Sin ti la vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero No quiero sentirte, no quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad No quiero sentirte, no quiero sentirte Eres mi gran amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca, como olas Es tu lindo cuerpo, todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca, como olas Es tu lindo cuerpo, y Kini Kwanikintu Y como dice mi compadre O sea, güey, ¿quién toca eso? Vamos, nena Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor, te quiero Sin ti la vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Hoy quiero sentirte, no quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Hoy quiero sentirte, no quiero decirte Eres mi gran amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca, como olas Es tu lindo cuerpo, todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca, como olas Es tu lindo cuerpo, todo me gusta de ti Ahí queda un tema bonito, gracias por estos aplausos Caminando y aplaudiendo Para que se canse completo, no nomás de los pies, así que bueno Muchas felicidades a los novios, muchas felicidades a todos los padrinos Vamos a la pista señores, vamos a hacer una rueda bien grandotota para el novio Y este tema que dice y suena más o menos así Todo el mundo a la pista, damas y caballeros, vamos a hacer una rueda bien grandotota Al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro Y los que están sentados, los que ya comieron, todas las mujeres y los caballeros y todo el mundo Ay, cangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas Que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas, antenas, antenas Vamos a bailar Ay, cangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas Que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas, antenas, antenas Bueno, 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 bueno Y queremos ver a todo el mundo con las palmas arriba Y como dice Palmas, palmas, palmas arriba Bueno, y queremos saber donde esta la bulla para los aguados que están aplastadote ¡Fastadotes! Pongan mucha atención, ha llegado el momento de hacer un trenecito Vamos a hacer un trenecito y vamos a ir entre las mesas, entre las sillas Todo el mundo atrás del novio y vamos a jalar a todos los que están sentados ¡Jálalos a todos con esto que dice, que dice! Y vámonos entre las mesas, entre las sillas ¡Jálalos a todos, compadre! ¡Que nadie se quede sentado! ¡Que buena, que buena, que buena está tu suegra! ¡Que buena, que buena, preséntame a tu suegra! ¡Que buena, que buena, que buena está tu suegra! ¡Que buena, que buena, preséntame a tu suegra! Súbale, súbale, hay lugares Avácele, 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 avácele Y ahora sí, vamos a invitar al novio al centro de la pista Vamos a hacer esa ruedota, compadre, vente para acá Vamos a hacer la rueda más grande del mundo Porque esto dice y suena Y hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda ¿Dónde está la rueda? ¿Dónde está la rueda? ¿Dónde está la rueda? ¿Dónde está la rueda? Ese es un cuadrado Ese es un cuadrado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese es un cuadrado Ese es un cuadrado Dice, dice Giren esa rueda Giren esa rueda Giren esa rueda Giren esa rueda Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Ahora de reversa, ahora de reversa, ahora de reversa, ahora de reversa Ahora sí todo el mundo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Ahora más abajo, ahora más abajo, ahora más abajo, ahora más abajo A ver esos hombres, ahora pecho a tierra, ahora pecho a tierra, ahora pecho a tierra Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Hagan una boya, hagan una boya Y esos novios dicen, dense un besito, dense un besito, dense un besito, dense un besito Una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita Pasen dos al centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro Ahora pasen cuatro, ahora pasen cuatro, ahora pasen cuatro Bueno pues, ha llegado el momento de ver en el centro de la rueda únicamente a Las chicas solteras, las chicas solteras, las chicas solteras, todas las casadas Todas las casadas, todas las casadas, todas las casadas Las chicas flaquitas, las chicas flaquitas, las chicas flaquitas, las chicas flaquitas Y las señoritas Y las señoritas Y los hombres solteros Los hombres solteros Y los bandilones Y los bandilones Y los mandilones no hay, dice, vámonos pues Señoras y señores, ha llegado el momento de tomarnos de las manos en esa ruedita Todo mundo agarradito de las manos, haga bien grandota la rueda para que quepan todos Agárrese de las manos, una canción que no puede faltar en todas las bodas Esto que dice y suena más o menos así, chale compadre, vámonos, vámonos, vámonos Alabaré, 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 alabaré a mi señor No, no, ya la bala buena, bala buena Esto se baila hacia el centro y atrás, adentro y afuera a la de tres Una, dos, tres El patio de mi casa es particular, se moja y se seca como los demás El patio de mi casa es particular, se moja y se seca como los demás Agáchense y vuélvanse a agachar Los niños bonitos se saben agachar Agáchense Todo el mundo agachadito, nada que me duele la asiática Que ya no puedo ocupar Y vuélvanse a agachar Las niñas bonitos se saben agachar Y ahora sí, girando, 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 girando la rueda Girando la rueda Girando, girando, girando la rueda La rueda, la rueda La repasamos porque ayer la regamos con esta rola Ahora sí tiene que salir bien Carmen, pero me queda tu retrato El lindo calzoncito blanco Por ahí va, por ahí va la cosa Suéltalo maestra y dice Agarrando parejita Carmen, se me perdió la cadenita Con el piso de la sarena Ay Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato Chilito pañilito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen Es el rizo de tus cabellos Pedacito de mi vida Es el rizo de tus cabellos Pedacito de mi vida Es el rizo de tus cabellos Cumbia, cumbia Pal bailador Ay Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañilito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Pedacito de mi vida Y el rizo de tus cabellos Pedacito de mi vida Y el rizo de tus cabellos Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, voy dentro de mi pecho Pedacito de mi vida Puedacito de mi vida Puedacito de mi vida Música Dinamitando 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 Música El papá del novio, eso que ya está bailando, vaya, vaya De Colombia para el mundo, como dice ¡Pura cumbia, cumbia, cumbia! ¡Pura cumbia, cumbia! ¡Pura cumbia, cumbia, cumbia! Y ya se va Darme El aplauso para los papás del novio que ya bailaron No como otros Agarrando parejitas que nos vamos con esto, dice Dice así Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo Currucú, uh, uh, currucú, uh, uh, le cantaba el palomito Currucú, uh, uh, currucú, uh, uh, que volviera sonidito Y un saludo para los novios que ya están bailando ¡Ey! La palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque el dolor me muera Corrucu, corrucu, le cantaba el palomito Corrucu, corrucu, que volviera su nenito Y ahí le va otra cancioncita para que siga bailando No la sueltes, no la sueltes, compadre Y eso dice Te escribí un whatsapp y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste direccion Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te hiciera esta cancion Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Y por tu culpa estoy viviendo de arrimado Chismosa Y esta vida no me puedo acostumbrar Gracias, si les gustó se van a aplaudir Si no, también no pasa nada si usted aplaude ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Bien, y como dice mi compadre Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo ¡Esos tambores dice! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Suena los amores! ¡Un, dos, tres! 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 Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me remata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Hoy nomás, ese acordeón pa' llenando ¡Saludos! Y Celso Piña No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma ¡Fuera! 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 Gracias.